La antigua tumba egipcia Enterrada a mucha profundidad, se encuentra una antigua tumba egipcia de la época de Ramsés el Grande. Esta tapiada entrada ha permanecido inalterada durante casi 3.000 años. Hasta ahora. ¿Vamos a poder entrar? Sí. ¡Madre mía! Está muy oscuro. Parece muy, muy profundo. Su interior sorprende hasta a los arqueólogos más experimentados. ¡Oh, la, la! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Madre mía! Tesoros perdidos de Egipto. El ascenso al poder de Ramsés. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, fue uno de los gobernantes más poderosos y exitosos del mundo antiguo. Reinó durante 66 años, expandió las fronteras de Egipto y construyó más monumentos y templos que ningún otro faraón. ¿Cómo logró convertirse en un soberano tan poderoso y forjar un legado que ha durado tres milenios? En la actualidad, los arqueólogos excavan por todo Egipto pruebas de su vida y de la de aquellos que le sirvieron en un intento por descubrir los secretos del ascenso de Ramsés al poder. La mayoría de egiptólogos nunca ha visto el cuerpo de Ramsés el Grande, pero su imagen está por todas partes. Para investigar cómo logró plasmar su presencia por todo su imperio, la estadounidense experta en jeroglíficos y coleccionista de ropa antigua Colleen Darnel se adentra en uno de sus logros más impresionantes, el Templo de Karnak. La magnitud de este templo es abrumadora. Es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Desde aquí se aprecia lo altas que son las columnas y las muchas que hay. Me gusta especialmente el color de los techos. Desde aquí se ve el templo en toda su grandeza. Cuando Ramsés ascendió al poder, Karnak ya era un complejo de templos del tamaño de 75 campos de fútbol y contaba con un lago sagrado más grande que siete piscinas olímpicas. Uno de sus templos, el de Amon-Ra, era lo suficientemente grande como para albergar diez catedrales góticas entre sus paredes, pero Ramsés quería más. Y para ello completó esta obra de arte iniciada por su padre, un enorme edificio cuyo techo reposa sobre pilares, una gigantesca sala hipóstila. Es una de las salas religiosas más grandes jamás construidas. ¿Qué podría revelar este templo secreto sobre las razones por las que Ramsés se convirtió en un líder tan poderoso y memorable? Alrededor de 30 faraones diferentes participaron en la construcción de Karnak, realizando modificaciones durante más de 1500 años. Pero lo escrito en las paredes del templo nos cuenta una historia diferente. Hay un nombre que aparece más veces que los demás, el de Ramsés. Este es el cartucho de Ramsés II. Se repite constantemente por toda esta columna. Y también en esta. Estoy bastante segura de que casi todas las columnas de este lado de la sala hipóstila incluirán muchas veces el nombre de Ramsés II. Son 134 columnas de arenisca de 20 metros de altura. Un análisis reciente muestra que cada una de ellas contiene el nombre de Ramsés e historias sobre su vida. Ramsés no solo ayudó a construir la sala más icónica del templo, también se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Pero muchos grandes soberanos egipcios construyeron monumentos impresionantes. Colin quiere comprobar qué más hizo Ramsés para que su reinado fuera tan especial. Las pruebas de sus épicos logros están talladas en las paredes del templo. Esta pared es impresionante. Está plagada de victorias militares de Ramsés II. Aquí lo tenemos luchando en un carro. Y aquí, trayendo a sus prisioneros y presentándoselos al dios Samón, el dios al que está dedicado el templo de Karnak. Y aquí está acabando con enemigos de los cuatro confines del mundo. Quería que le recordaran como un faraón guerrero. Cuando era un joven príncipe, Ramsés acompañaba a su padre Seti I a sus campañas militares, obteniendo así experiencia como líder y guerrero. Se convirtió en rey cuando aún era adolescente, asumiendo el poder del ejército egipcio formado por unos 100.000 hombres. Él mismo los guió en la batalla de Kadesh contra el imperio Hittita y volvió a casa como vencedor. Sin embargo, sus campañas continuaron por todo su vasto imperio, expandiendo sus límites y fortaleciendo el control de Egipto, al tiempo que se forjaba una temible reputación como un poderoso rey guerrero. Es una escena increíble. Entonces, vemos a Ramsés en su cuadriga tirando a un enemigo del carro en el que iba. Parece que está a punto de atravesarle con una lanza. Todo esto sucedió a las afueras de la ciudad siria. Esto demuestra que Ramsés extendió las fronteras de Egipto. Ramsés, al igual que otros faraones, mostraba sus victorias militares en las paredes de los templos, porque era una forma de demostrar el triunfo de Egipto, el triunfo del orden frente al caos representado por los extranjeros. Estas escenas, junto con otras pruebas antiguas, sugieren que Ramsés sí luchó junto a sus hombres. Al contrario que muchos faraones que se vanagloriaban de ello, pero nunca llegaron a combatir. Su valor y sus habilidades tácticas fueron algo vital en su ascenso al poder. Pero se basaba su reinado en algo más que en su poderío militar. En Dir el-Bahari, Luxor, el lugar en el que Ramsés enterró a muchos de sus nobles en el inmenso complejo de tumbas de Asasif, el arqueólogo egipcio Fati Yasi lidera un equipo que está excavando bajo la arena del desierto. Fati quiere descubrir por qué eligieron este punto en concreto para construir su necrópolis y qué nos puede revelar esta del largo reinado de Ramsés. Aquí tenemos muchos templos y miles de tumbas. Fati no solo es el director de esta excavación, también supervisa todos los yacimientos antiguos de la orilla oeste de Luxor, algo que lleva haciendo 30 años. Nació y creció al norte de Luxor y ya desde pequeño soñaba con trabajar como egiptólogo. Mi trabajo es muy ajetreado, pero para nosotros es muy emocionante. ¿Por qué? Porque puede que lo que encontremos aquí añada a la egiptología más información sobre la historia antigua. La ubicación de estos enterramientos es muy inusual y misteriosa. En la orilla oeste de Luxor, las élites del antiguo Egipto solían enterrar a sus difuntos en la parte alta de las colinas para que la gente los mirara desde abajo incluso después de muertos. Pero aquí en Asasif, las tumbas están en el fondo del valle. ¿Por qué escogieron esta zona? ¿Por qué decidieron construir las tumbas en este área? ¿Cuál es su importancia? La temporada pasada, Fatih y su equipo descubrieron el cartonaje decorado de una élite. Fatih cree que es tan solo la punta del iceberg y que eso implica que hay una importante tumba cerca que aún no se ha descubierto. Podría contener un tesoro de valor incalculable e inscripciones con información sobre el propietario de la tumba que podrían ayudar a explicar la extraña ubicación de la misma. Comenzando por un simple muro de ladrillo en la arena, las excavaciones de Fatih revelan la silueta de una tumba gigantesca. Su equipo y él necesitan encontrar la entrada subterránea de la tumba. Es muy emocionante para nosotros ver esa entrada. ¿Pero qué hay detrás? Aún no lo sabemos. Los trabajadores retiran meticulosamente los escombros de la silueta de ladrillo de la tumba. Trabajamos a casi 40 grados. Hace mucho calor. A pesar del calor, enseguida descubren un pasillo de 20 metros de largo, pero no saben qué profundidad tienen. Podrían tardar semanas en llegar a los cimientos y encontrar la entrada subterránea a la tumba. Estamos concentrados en reconocer lo que hay detrás de los escombros. Es un momento muy emocionante para nosotros. Fatih y su equipo aún deben retirar toneladas de arena, pero están atentos por si hubiera alguna pista enterrada entre los escombros. Es parte de un ushepti. Es una buena señal. Eso significa que estamos trabajando en el lugar adecuado para encontrar la entrada de la tumba. En la necrópolis de Saqqara, a las afueras del Cairo, y frente a la pirámide más antigua del mundo, la arqueóloga egipcia Ola El Aguisi explora las tumbas de los generales de Ramsés. Me encanta mi trabajo. Me gusta mucho. Para gobernar un imperio en expansión, necesitas soldados leales. Ola espera descubrir cómo recompensó Ramsés a aquellos que le apoyaron en su ascenso al poder. Toda esta zona es una sepultura familiar. Es evidente que están todos relacionados. Es como un puzle. Ola empezó en el mundo de la arqueología hace 50 años, gracias a su pasión por los jeroglíficos. Ha pasado los últimos 15 explorando estas antiguas tumbas, casi siempre con su grupo de trabajadores de confianza. Siempre que venimos nos encontramos algunas sorpresas. Siempre hay algo nuevo. Esta temporada, Ola está excavando un impresionante templo funerario que pertenece a un general llamado Igerki. Igerki es famoso por ser un general muy importante del ejército de Ramsés II. Por eso me interesa muchísimo la excavación de esta tumba. Los arqueólogos creen que Igerki y su familia procedían de Siria, pero viajaron a Egipto en busca de una vida mejor. Igerki fue aceptado enseguida en la sociedad egipcia, primero sirviendo como general para Seti I, el padre de Ramsés, y luego siendo la mano derecha del propio Ramsés, luchando al lado del faraón y liderando su ejército. Cuando murió, Igerki fue enterrado en una gran tumba con un diseño egipcio clásico. ¿Cómo recompensaba Ramsés a los que tanto habían contribuido a su éxito? Para descubrirlo, el equipo de Ola busca un área en la parte sur del complejo con la esperanza de averiguar más sobre los generales de Ramsés y la figura de Igerki. El misterioso extranjero en el que Ramsés confiaba tanto como para dejarle al mando de su ejército. Finalmente, el duro trabajo de Ola da sus frutos. Mientras excavan la tumba de Igerki, el equipo encuentra un agujero de 8 metros de profundidad tallado en la roca que conduce hasta una pequeña antecámara en la que hay otro agujero de 12 metros de profundidad que debe llevar hasta la cámara funeraria de Igerki. Está vacía y no hay señales de ajuares funerarios, ataúdes o momias. Pero después, el equipo descubre algo bastante prometedor un poco más arriba. Parece que la pared de la primera antecámara se destruyó en época antigua. ¿Qué podría haberse ocultado detrás? Tengo que analizar toda la tumba y si hay enterramientos posteriores, también tengo que saberlo. Hoy, Ola entrará en la antecámara por primera vez. Pero para llegar hasta allí, deberá descender por un agujero de 8 metros de profundidad a la vieja usanza, con una polea de madera movida a mano. ¿Veis lo fuertes que están? Los trabajadores deben bajarla con cuidado metida en una cesta. Estoy acostumbrada a esto y me gusta. Ola desciende por el profundo y oscuro agujero hacia una tumba parcialmente inexplorada. Si algo le pasara a la polea manual que sujeta la cesta, la caída podría matarla. ¡Oh, la, la! ¡Fantástico! La tumba pertenece a uno de los generales de mayor rango de Ramsés, un hombre llamado Igerqui. Ola quiere investigar cómo se convirtió este extranjero en la mano derecha del faraón. Cree que este lugar podría revelar cómo ayudaron sus generales a que Ramsés a que Ramsés se convirtiera en el faraón más poderoso de todos los tiempos y cómo él los recompensó por sus servicios. Hoy espera entrar en una parte completamente nueva de la tumba por primera vez en casi 3.000 años. Pero la entrada está bloqueada. Ola cree que los antiguos trabajadores dejaron ahí estas piedras sueltas para sujetar el frágil techo. Su equipo debe retirar los bloques con cuidado. El antiguo techo que tienen encima podría venirse abajo fácilmente. ¿Vamos a poder entrar? ¿Sí? Ya han despejado una parte por lo que Ola por fin puede ver lo que hay dentro. Madre mía. ¡Oh, la, la! Hay muchísimas galerías dentro. Es un laberinto. Parece muy, muy profundo. Detrás de la pared hay una tumba. Es mucho más grande de lo que pensaban en un principio y está llena de escombros. Es un posible tesoro que podría revelar información vital sobre el general y Gerke. Si hay alguien enterrado dentro, espero encontrar muchas cosas. No, 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 no. Pero está muy oscuro y podría haber agujeros peligrosos ocultos bajo la arena. Están trayendo la lámpara que está en el otro agujero para que podamos pasar por aquí. Ese es Nadar, mi ayudante. Lo está comprobando porque es la primera vez que lo vemos. Tiene que asegurarse de que podamos entrar con seguridad. ¿Sí? ¿Es seguro Nadar? Vale. De acuerdo. Voy a entrar ya. Una vez dentro, Ola descubre un número impresionante de frascos funerarios de alabastro en los que se introducía vino y comida momificada para que el fallecido los usara en el más allá. Son fantásticos. Esto demuestra que es un enterramiento de ricos. Sí, enséñamelo. Más túneles salen de la cámara principal. Vaya, ¿lo veis? Mira, mira dentro. Hay otro pasillo ahí. No es solo una tumba. Es una catacumba con media docena de tumbas conectadas entre sí. Venid, venid. Un hallazgo impresionante. Madre mía. Restos de un esqueleto con cráneo. Dios. En Did el Bajari, Luxor, en la necrópolis de Asasif, Fatih está excavando el pasillo de entrada de 20 metros de largo de una antigua tumba. La zona está plagada de enterramientos de nobles de la época de Ramsés y Fatih quiere saber qué podrían revelar estas tumbas sobre el reinado del faraón. Para ello, Fatih espera resolver el misterio de por qué los propietarios de las tumbas eligieron esta ubicación en el fondo del valle. Ya han llegado al final del pasillo, situado a tres metros de profundidad. Mientras busca la entrada a la tumba, Fatih descubre pistas entre los escombros. Vaya. Esta cerámica es muy bonita. Nos la vamos a quedar y a llevar al área de conservación. Mientras se acercan a lo que esperan sea la entrada a la tumba, el equipo de Fatih descubre tesoros funerarios que demuestran que van por buen camino. Vaya, es un ushepti casi entero. Representa a un hombre con los brazos en esta posición. Los antiguos egipcios creían que estas diminutas figuras llamadas usheptis cobrarían vida y servirían al difunto en la otra vida. Es genial, muy bueno. Según siguen excavando, los restos de la roca arenosa se convierten en suave caliza blanca. Vaya. Es la parte superior de la entrada a la tumba. Es un momento muy emocionante para nosotros. Fatih espera que la tumba albergue pistas como inscripciones que releven por qué su propietario eligió un lugar de entierro tan poco elevado cuando la mayoría de tumbas de la élite están en las colinas que rodean la necrópolis. El equipo debe trabajar rápido bajo un calor abrasador para retirar las piedras que bloquean la entrada. ¡Qué calor! En este bajo valle, las temperaturas alcanzan los 49 grados centígrados. Afortunadamente para Fatih, enseguida encuentran lo que buscaban. Es la primera vez que hemos llegado a la entrada. Estamos muy orgullosos. Tras retirar los primeros bloques de caliza, Fatih por fin puede echar un vistazo al interior. ¡Mira! En el templo de Karnak en Luxor, Colin anda en busca de pistas que expliquen el ascenso de Ramsés al poder. Ramsés era un gran guerrero y general que luchó en numerosas campañas militares y expandió las fronteras de Egipto por el este y el sur. Pero las paredes del templo sugieren que esa no es la única razón por la que se convirtió en un hombre tan poderoso. Es un documento muy importante. Se trata del texto real de un tratado. Esta pared de 3.300 años de antigüedad alberga 38 líneas de inscripciones jeroglíficas que describen en detalle el primer tratado de paz de la historia. Una promesa de alianzas imprecedentes entre Ramsés y sus enemigos mortales, los hititas. Es increíble ver el texto de un tratado real. Es el documento que firmaron dos grandes potencias, Egipto por un lado y los hititas por el otro. Esto demuestra que Ramsés no solo luchó en guerras, también las concluyó. La paz permitió a Egipto prosperar y a Ramsés volverse más rico y poderoso. Ni los hititas ni los egipcios podrían atacar al otro. Y si alguno de los dos los atacaba un tercer pueblo, ambos lucharían juntos como aliados. Gracias al tratado de paz entre los egipcios y los hititas, el llamado Tratado de Cádiz, Ramsés puso fin a una guerra de 20 años contra los hititas. Las guerras son muy caras, por lo que al proclamar la paz, Ramsés garantizaba la estabilidad y la prosperidad de su reinado. Eso permitió a Ramsés centrarse en acumular riqueza y construir templos y monumentos que homenajeaban sus grandes logros. Muchos faraones, incluido Ramsés, usaron la propaganda, pero en el caso de este Tratado de Paz era un acuerdo real con un rey extranjero real. Eso demuestra que Ramsés quería que todo el mundo supiera que era un gran diplomático. Ramsés demostró que era el rey definitivo y para proclamarlo no eligió Karnak por casualidad. Creo que Ramsés mostró el Tratado de Paz aquí en Karnak en contraposición a sus hazañas militares. Hizo lo que tenía que hacer para mantener el orden en nombre de los dioses egipcios. Ramsés era un rey guerrero y un diplomático que gobernó durante un extraordinario periodo de paz y prosperidad. Pero eso sigue sin explicar cómo se convirtió en un hombre tan poderoso como para seguir hablando de él 3.000 años después. En el Museo Egipcio de El Cairo el arqueólogo francés Simon Connor y el conservador egipcio Yid Mertag están investigando las icónicas y colosales estatuas de Ramsés para descubrir cómo ejerció el poder en todo su reino usando propaganda antigua. Aquí vemos a Ramsés y aquí también. Ramsés construyó miles de estatuas y las colocó estratégicamente por todo Egipto. La mayoría están ahora en museos. Aquí en el de El Cairo se conservan alrededor de 90. Algunas nunca se han estudiado en profundidad. Poder casi tocarlas y estar a unos centímetros de ellas es algo súper emocionante. Yid y Simon creen que podrían albergar secretos a plena vista. Al estudiar los detalles de las piedras esperan descubrir cómo utilizó Ramsés sus estatuas como una herramienta para aumentar su poder. Ver colosales estatuas de faraones era algo habitual para los antiguos egipcios ya que los templos, las ciudades y los palacios estaban custodiados por estas enormes figuras de granito. Los maestros escultores trabajaban durante meses con herramientas de piedra perfeccionando luego los detalles con cinceles de cobre. Finalmente los pulían con arena para darles un suave acabado. Sin embargo para los antiguos egipcios eran más que simples obras de arte. Eran avatares mágicos que permitían al faraón conectar con sus súbditos. Cuando grababan el nombre del faraón en ellas las estatuas se activaban y se convertían en receptores del alma del rey. El equipo detecta inmediatamente pruebas sorprendentes de que esta estatua de Ramsés fue modificada después de haber sido tallada por primera vez. Aquí se ven enseguida las marcas de la modificación. Se ven alrededor de las orejas y bajo los arcos de las cejas y los ojos. La boca también fue momificada. Se tallaron las esquinas. Las orejas se cambiaron. Hay huellas muy evidentes de modificación o regrabado. Aunque el nombre que aparece en la estatua es el de Ramsés II ¿puede que en un principio fuera otra persona? Para descubrirlo Ed y Simon necesitan comparar esos detalles con una estatua de Ramsés no modificada para comprobar cómo eran en realidad sus estatuas. En el exterior del Museo Egipcio de El Cairo Ed y Simon analizan una impresionante estatua tallada en granito en busca de pruebas de que se trata de una estatua original de Ramsés el Grande. Esa forma en la que el rey sostiene dos estandartes comenzó con Ramsés. Es evidente que esta estatua se construyó para él durante su reinado. La estatua parece mirarles directamente. Sus ojos miran hacia abajo. Ramsés miraba a su gente. Al contrario que los faraones anteriores cuyos ojos miraban al horizonte Ramsés usó sus estatuas para conectar con su pueblo. El contacto visual directo es una manera muy potente de infundir admiración. Ed y Simon vuelven al interior del museo para comparar sus hallazgos con la estatua de Ramsés aparentemente modificada. Es evidente que tiene la línea ocular de Ramsés. Los escultores retocaron la parte inferior del ojo y agrandaron el párpado. La idea era crear un párpado superior muy marcado. El párpado y la línea ocular descendente son modificaciones posteriores. Increíblemente en otro museo se encuentra una versión sin modificar de la misma estatua. Esta muestra claramente que los ojos miraban hacia adelante la primera vez que se tallaron. Ed y Simon detectan más evidencias. Aquí vemos huellas de modificación en las cejas lo suficiente para arquearlas. El escultor quería que esta parte destacara más. Hasta la cobra de la corona se modificó al estilo de la cobra de la dinastía XIX, la de Ramsés. Querían que la serpiente tuviera una doble vuelta en ambos lados, por lo que cuando había que Ramsestizar las estatuas tenían que introducir esas pequeñas características. Son pruebas claras de que Ramsés alteró una estatua anterior para que pareciera suya. Esta estatua no era originalmente de Ramsés, era de otro rey. Si no era de Ramsés, ¿de quién era? Aquí vemos una alternancia entre una línea gruesa y dos finas. Una gruesa, dos finas y una gruesa, dos finas. Ese detalle es típico de la dinastía XII, unos 600 años anterior al reinado de Ramsés. No pueden determinar exactamente de qué faraón era originalmente la estatua, pero sí tienen pruebas claras de que Ramsés modificó estatuas anteriores para proclamar su poder rápidamente por todo Egipto. Su intención era elegir estatuas específicas, las más bonitas y grandes de sus ancestros más prestigiosos, para personificarlas de nuevo. Ramsés dejó pruebas a propósito de los antiguos reyes representados en ellas. No intentaba robarles la identidad, quería usar la reputación de sus ancestros más ilustres para ejercer y aumentar su propio poder. Tenían aura y prestigio, y la idea era mostrar que ellos eran lo antiguo y él era lo nuevo. Pruebas recientes revelan que casi un cuarto de las estatuas de Ramsés en todo Egipto pertenecían originalmente a otros faraones. Ramsés solo las modificó y las reclamó como propias. Pero investigar algunas de ellas más a fondo es complicado por lo dañadas que están. Aquí faltan principalmente dos cosas, la cabeza del ureo y la nariz. Está totalmente cortada, la estatua está incompleta y eso pasa en el 90% de las estatuas egipcias. A todas les han eliminado intencionalmente la nariz. Ramsés empleó esta y todas las demás estatuas como avatares mágicos repartidos por todo el reino, pero cuando dejó de reinar había que desactivarlas. Para eliminar la magia de los objetos hay que matarlos. Si le quitas la nariz y el ureo ya no es algo real, es tan solo un trozo de piedra. Hoy en día las estatuas de Ramsés nos ayudan a reconstruir el poderoso imperio del faraón y son una prueba vital de cómo las empleó para convertirse en el mayor soberano del antiguo Egipto. Endir el Bahari Luxor en una gigantesca necrópolis repleta de tumbas de nobles de la época de Ramsés Fati. Fati está a punto de descubrir una tumba cerrada y oculta bajo la arena del desierto durante miles de años. Vaya, esta es la parte superior de la puerta. Está oscura y llena de escombros. Fati cree que esta tumba aportará pruebas de por qué su propietario eligió este lugar y revelará información sobre el próspero reinado de Ramsés como faraón. Necesita acceder al interior pero los escombros bloquean la entrada. No se ve nada de decoración dentro. Hay demasiados escombros. Tenemos que llegar a la base de la puerta antes de entrar. Hay que seguir quitando escombros capa por capa. Nos quedan al menos dos metros. Durante varios días el equipo extrae toneladas de arena y suelo bajo un sol abrasador. y finalmente revelan toda la entrada. Llevo un mes esperando para entrar. Es un momento muy especial. Por fin puedo pasar. Vaya. Hay una tumba enorme llena de escombros. El techo no está en buenas condiciones. En Direl Bajari y Luxor en una necrópolis utilizada por los nobles de la época de Ramsés Fatih entra por primera vez en una tumba nueva. Quiere averiguar por qué las élites eligieron este valle para ubicar su necrópolis y qué podría revelar esta del reinado de Ramsés. Busca inscripciones pero las paredes de la sala de siete metros de largo por tres de ancho están vacías. No veo ninguna inscripción. Debe iniciar una concienzuda búsqueda entre los escombros para encontrar otro tipo de pruebas que pudieran aportar pistas sobre por qué los nobles de Ramsés el Grande eligieron enterrar a sus fallecidos aquí. Veo algo de cerámica aquí y algunas cestas. Vaya. Esto es precioso. No es habitual encontrar una jara completa. Espero que este tipo de cerámica nos ofrezca algo de información sobre por qué el propietario de la tumba decidió construirla aquí. Veo otra cosa aquí. Vaya. Parece una cesta muy bonita. Es genial porque está en un estado muy bueno. Los antiguos artículos están perfectamente conservados pero empezarán a estropearse a cielo abierto. Fatih se los lleva directamente al laboratorio de conservación para analizarlos más a fondo. Tiene que usar aire para asegurarse de que no queda suciedad dentro. Intentará endurecerlo con otro material líquido para que podamos abrirlo. La cesta y la vasija están en tan buen estado que es poco probable que formaran parte del aguar funerario que se colocó cerca del difunto en la cámara funeraria. Posiblemente fueran ofrendas realizadas por sus familiares y colocadas en la entrada de la tumba como parte de un antiguo festival típico de esta zona. Podría ser por el festival fiesta del valle. Esta cesta podría haber contenido comida o fruta. Todos los años en la primera luna llena de mayo la gente se reunía en el templo de Karnak con ofrendas de comida y ramos de flores. Marchaban detrás de un bote que transportaba una imagen del dios Samón y cruzaban el Nilo hacia la orilla oeste la tierra de los muertos. La procesión pasaba por los templos de los reyes y después hacia el templo de Hatshepsut. Las familias se dispersaban para visitar las tumbas de sus familiares y allí dejaban ofrendas de comida y flores y disfrutaban de festines durante la noche. Los hallazgos de Fatih sugieren que los nobles incluidos los relacionados con Ramsés el Grande eligieron este lugar para su entierro por su excelente ubicación durante la fiesta del valle. Estas tumbas serían la última parada antes de que la procesión finalizara en el cercano templo de Hatshepsut. Era un lugar perfecto para recibir ofrendas. En este caso si sus tumbas estaban aquí recibirían más ofrendas más flores más comida y más bebida así los fallecidos disfrutarían también de la fiesta del valle. Estoy muy contento porque ahora ya sabemos por qué eligieron esta zona. Los 66 años del reinado de Ramsés fueron increíblemente prósperos por lo que podía permitirse ser generoso con sus súbditos. Permitió que la fiesta del valle se siguiera celebrando así como docenas de otros festivales y hasta organizaba un festín anual de 24 días. Eso le hizo muy popular entre las masas y aumentó su poder. Para Fati y su equipo ha sido una excavación muy exitosa aunque esperan que tan solo sea el inicio de sus descubrimientos aquí. Seguiremos trabajando en el resto de la tumba. En Saqqara Ola está explorando una cámara oculta en la tumba de uno de los principales comandantes militares de Ramsés el general Igerki. Ola espera averiguar cómo ayudaron a Ramsés sus generales a alzarse con el poder y cómo los recompensó él. Pero la tumba es un caos de artefactos enterrados bajo escombros con esqueletos dispersos por todas partes. Eso le indica a Ola que los saqueadores arrasaron esta tumba hace miles de años. Ola comienza examinando los artículos funerarios que los saqueadores dejaron atrás. Es como un puzzle gigante. Cuando encuentras fragmentos del mismo objeto hay que colocarlos juntos. Una vasija destaca entre las demás. ¿Lo veis? Es una corona con cuernos y un disco solar. Es una deidad. Posiblemente Hathor. La impresionante vasija muestra a Hathor la diosa del amor que se ha transformado en vaca pero no hay información sobre Igerki. Oculto entre los restos hay otro objeto que llama la atención de Ola. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Ola ha realizado un gran descubrimiento. Espera que les aporte pistas sobre cómo ayudaron los generales a Ramsés en su ascenso al poder y cómo éste les recompensó por sus servicios. Es la primera vez que vemos algo tan claramente. Es la cabeza de uno de los vasos canopos. Es preciosa. Se le ve el pelo y las orejas. ¡Madre mía! La cabeza de este vaso canopo forma parte del ajuar funerario enterrado en la tumba del general Igerki. En ellos se conservaban los órganos vitales de la persona momificada para que pudiera vivir de nuevo y usar sus órganos en la otra vida. Es preciosa. Y la mejilla está muy bien hecha. Encontrar algo así es un tesoro porque es un indicativo de otras muchas cosas. Si estos objetos decorativos pertenecían a Igerki, eso demostraría que Ramsés le recompensó en gran medida tanto a él como a su familia. El alabastro era un material muy apreciado ya que se pensaba que les gustaba a los dioses. Si son de Igerki demostraría que tuvo un entierro muy lujoso. Es un hallazgo excepcional pero hay más tesoros entre los escombros. Estamos retirando un bloque a ver... ¡Madre mía! Oculto bajo la arena durante miles de años, el bloque está plagado de inscripciones. Están todos arrodillados en el suelo llorando y lamentándose. Los bonitos grabados del bloque muestran personas en un funeral llorando y de luto. Es una escena religiosa que plasma los ritos funerarios sagrados realizados en el entierro del propietario de la tumba. No encontramos algo tan grande como esto todos los días. Sin embargo, no hemos encontrado el nombre del propietario. Tenemos que llevarlo al almacén para que allí lo estudien los especialistas. Si pudieran encontrar el nombre del propietario de la tumba en las inscripciones, el bloque podría demostrar que los generales de Ramsés como Igerqui eran tan importantes que recibían elaborados objetos funerarios como parte de la alta sociedad egipcia. Podríamos encontrar muchas cosas importantes que ayudarían a obtener más información sobre Igerqui. Pero Ola aún no ha visto el nombre de Igerqui ni ningún otro. Necesita encontrar más partes de ese bloque para atar cabos. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero es un inicio prometedor. Aunque igual tenemos que salir de aquí corriendo antes de que se nos caiga el techo encima. Con tantos objetos en el interior de la tumba y tantas alas aún por excavar, esto es sólo el principio para Ola. Es parte del puzzle, parte del suspense. En cualquier bloque que encontremos podríamos hallar algo importante. Fantástico, fantástico, fantástico. Tres veces fantástico. En el extremo sur de Egipto, Colín investiga el legado de Ramsés el Grande. Quiere averiguar por qué se convirtió en el faraón más poderoso del Antiguo Egipto y por qué seguimos conociendo su nombre 3.000 años después de su muerte. Este es el lago Nafta. Estoy en la frontera sur del Egipto actual. A unos pocos kilómetros río arriba está Sudán. Pero esta es la antigua Nubia. Desde aquí, la burocracia y los ejércitos de Ramsés controlaban los importantísimos recursos de oro del Antiguo Egipto. Ramsés y otros faraones obtuvieron ingentes cantidades del valioso oro de Nubia. El control de esta zona permitió a Ramsés comerciar con oro y otros materiales con el resto de África y a través del Mar Rojo con Asia. Y fue aquí donde Ramsés eligió construir uno de sus templos más impresionantes, Abu Simbel. Es increíble. No importa las veces que vea este monumento, siempre me sobrecoge lo enorme que es. Cuatro colosales estatuas de Ramsés miran hacia el río Nilo. Seguramente se vieran a muchísima distancia, lo que reafirmaba la autoridad divina de Ramsés. Aquí, en la antigua Nubia, Ramsés quería que todo el mundo supiera que él era el rey y que este era su imperio. Dentro de las paredes del templo, Colín encuentra un registro gigante del reinado de Ramsés. Este templo está plagado de victorias militares de Ramsés. Hay batallas por todas partes. En una cámara interior, Colín observa algo más intrigante que la mera propaganda militar. Esta es una imagen muy peculiar. Ramsés está ofreciendo dos vasijas de agua y también vemos que delante de él hay una mesa llena de ofrendas con dos cestas de fruta. Además, debajo vemos dos trozos de pan. Ese era el tipo de ofrenda que los reyes ofrecían a los dioses. Lo interesante es que es el nombre de la coronación de Ramsés el que aparece junto al dios al que está adorando el rey. No es que el faraón le esté ofreciendo estos objetos a cualquier dios, es que se lo está ofreciendo a sí mismo deificado. Es el Ramsés rey ofreciendo objetos al Ramsés dios. Eso significa que este era un templo en el que se podría venerar a Ramsés durante las siguientes generaciones. A lo largo de su reinado Ramsés aumentó su poder gracias a su gloria militar y también al garantizar la paz aunque su manera para asegurar su legado como Ramsés el Grande fue mostrándose a sí mismo como un dios. Todos los faraones se deificaban a sí mismos antes de morir pero Ramsés el Grande lo hizo como todo lo demás mejor y en mayor medida construyendo grandes templos en los que venerarle y proclamando su derecho divino a reinar más veces que ningún otro faraón. Los templos de Karnak y Abu Simbel son unas de las grandes maravillas del mundo pero en el antiguo Egipto que tu nombre se repitiera te garantizaba la inmortalidad en el más allá. Hubo otros nueve faraones llamados Ramsés un nombre que se sigue repitiendo hoy en día Ramsés vivirá para siempre. Todos los años las excavaciones en curso descubren nuevas pruebas sobre por qué Ramsés fue el soberano con más éxito y poder del antiguo Egipto. Cientos de templos y monumentos muestran su dominio de la propaganda. La modificación de estatuas que realizó le conectaba con los ilustres gobernantes egipcios del pasado. A pesar de ser un gran guerrero su tratado de paz demuestra que también era un excelente diplomático. Organizó caros entierros para los que le fueron leales y sus lujosos festivales muestran que compartió la prosperidad de su largo reinado. Fue el faraón más grande en la historia de Egipto.